Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar del libro más enfermo que he leído en mi vida. Tengo náuseas. Hedogawa Rampo es toda una institución en su país de origen. En el sol naciente es conocido como el Sir Arthur Conan Doyle de ese país, ya que cuenta con una extensa bibliografía dedicada a las novelas de detectives, todas ellas de gran calidad y ubicadas en el Japón de antes de la Segunda Guerra Mundial. Como dato curioso, el famoso personaje de anime Conan Edogawa recibe su nombre por la combinación de los nombres de estos dos grandes escritores. Como segundo dato curioso, Edogawa Rampo es un seudónimo de escritor, ya que su verdadero nombre es Taro Hirai. Cuando decidió escribir profesionalmente, Tom ha prestado el nombre de escritor favorito pero en una versión japonizada, Edgar Allan Poe. Siguiendo los pasos de su ídolo, Edogawa no solo se va a dedicar a la novela detectivesca, sino que también nos va a entregar interesantes trabajos de terror. Y ya que es Halloween, qué mejor que hablar de una historia de terror. En 1931 presentaría lo que él llamó su trabajo más desagradable, La Bestia Ciega. La historia de un asesino serial que no tiene nombre y que conoceremos por su apodo, el cual le da nombre al libro. Este mote se lo ha ganado con creces. Se trata de un hombre ciego dedicado a dar masajes. Y es tan bueno en su trabajo que sabe tocar los puntos precisos para dejar encantadas a sus clientas, las cuales por lo regular se tratan de mujeres de alta ancurnia. Una vez que deja enganchadas con sus servicios a sus víctimas, las va a convencer de llevarlas a un lugar muy especial. Un calabozo sexual, el cual está tapizado con reproducciones en diferentes materiales de partes del cuerpo femenino, como los senos, piernas y bocas. Esto debido a que como es un hombre ciego, está obsesionado con las texturas y las formas, y va a intentar capturar las que más le causan placer. Una vez que atrapa a sus víctimas, las va a privar de su libertad y les va a llevar a un éxtasis sexual. Cuando llegan al punto máximo, las va a asesinar y va a obtener la parte del cuerpo que tanto desea de ella. Y con el resto, va a jugar mostrándolo en lugares públicos y burlándose de la policía. Si bien esta historia puede caer en lo repetitivo, porque lo antes mencionado se repite una y otra vez con diferentes víctimas, cada víctima va a dar un toque diferente a esta horrible historia. Puede ser que cueste un poco de trabajo superar la forma tan grotesca en que el autor presenta el fetiche por el cuerpo femenino, pero el final, créeme que vale la pena. Como se pueden dar cuenta, este texto de terror bebe de la corriente del eroguro, donde se presentan escenas sexuales explícitas combinadas con un terror grotesco y gore. Y si alguien es muy sensible, puede ser que sí se le revuelva el estómago leyendo esto. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la lectorial Satori, y lamentablemente no se encuentra en bibliotecas públicas, pero es muy fácil conseguirlo en cualquier librería grande. Esto ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú cuéntanos. Además de que esperamos tus recomendaciones de libros. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más videos y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane. Por eso es el detective Conan. Por Conan, por Sir Arthur Conan Doyle. Y Edogawa Arampo. De hecho, recuerdo que en el primer capítulo, cuando lo encuentran de niño, le dicen, ¿Quién eres? Y como que voltea a ver el librero. Conan Edogawa. Porque había dos libros juntos. Oye, pero entonces, el seudónimo de Conan es el seudónimo de un seudónimo. Ajá. Seudónimo sexo. Brutasco y Gore es sinónimo, ¿no? A Dross le defuncionan los plonasmos. Dross puede decirte la misma palabra ocho veces. Esta historia no solamente es horrible, es perturbadora. No, 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 no. Eso se puede decirte la misma palabra. No, 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 no. Amén.